¡Inquerra! ¡Uno! ¡Infamón! ¡Uno! ¡Rasvich! ¡Y entre... ¡Talmeida! ¡Inquerra! ¡Anémateles, maestros! ¡Diago López! ¡Alcillejo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Marcos André! ¡Y demane una farda ovación! ¡Perelder Tomari! ¡Un aplaudimiento molestante al tren! ¡Al fin y desiguen una pronta recuperación! ¡Hay de tener más ánimos! ¡Perelder Tomari! ¡Se ha metido todos los goles! ¡A tres meses! ¡Perelder Tomari! ¡Qué es todo! ¡Perelder Tomari! ¡Perelder Tomari! ¡Gracias! 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 Vizca, Vizca, Vizca